Atención, lo que dice la siguiente noticia, dice, ante la consumación de la ley de amnistía, Feijó sospesa llevar al Supremo a Sánchez por traición, artículo 102 de la Constitución. Dice, el artículo 102 de la Constitución española dicta cómo actuar en caso de que el presidente del gobierno traicione al país o atente contra la seguridad del Estado. Y en esa seguridad se incluye, obviamente, la unidad de España. Y así, y ante la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña y el intento de Puigdemont de coronarse no a la primera, que sería difícil, pero sí, en una segunda fase, como presidente de la Generalidad, mientras continúa extorsionando el resto de la nación, el equipo de Feijó baraja la posibilidad de invocar el artículo 102 de la Constitución que habla de la responsabilidad criminal del presidente del gobierno en el ejercicio de sus funciones. Vamos a leerle el artículo 102 de la Constitución. Dice, la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Dos, si la actuación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. Sí es cierto que, antes que nada, para situar a Sánchez en la Sala del Tribunal Supremo, se precisa de la mayoría absoluta, cosa que el PP y Vox no tienen. Pero sería también una foto, la primera vez en la historia de la democracia, intentar llevar al presidente del gobierno por alta traición. Es que las fotos, los gestos, son muy importantes. O sea, si el Partido Socialista pudiera, lo haría en estos instantes. Porque ha hecho cosas peores. Ha hecho una moción de censura inventándose un caso de corrupción. Sí, lo que pasa es que si no tiene recorrido. Primero, si no tiene recorrido, si el Supremo no le va a dar trámite, porque también hace falta coraje por parte de los jueces, y no estoy muy seguro de que ahora mismo estén en esa posición, y luego, si además no se cumplen los requisitos básicos, pues en realidad estamos haciendo fuegos artificiales. No deja de ser una mascletada. Sí, hace mucho ruido, pero pocas nueces. En realidad, Vox hizo algo parecido. Vox también denunció al presidente del gobierno por alta traición y que hizo el Supremo a chevar. Entonces, yo creo que esas cosas, cuando no tienen recorrido, no son muy útiles porque al final terminas quedándote sin pólvora. Por eso Adanero acaba de decir ahora que van a estudiarlo a fondo, pero no van a dar un paso en falso. Y yo creo que es una estrategia adecuada. Ahora, me parece que hay que arriesgar un poco más y hay que ser muy contundente. La decisión, por ejemplo, que ha tomado el Partido Popular de denunciar al presidente del gobierno por conflicto de intereses, por no inhibirse en el Consejo de Ministros cuando se tramitaba la subvención a la empresa que patrocinaba a su mujer. Luego iremos a eso. A mí me parece muy oportuna. Pero, hombre, se puede haber producido en su momento, ¿no? O sea, que ahora nos hemos dado cuenta de que el presidente estaba presente en el Consejo de Ministros cuando se subvencionaba a la empresa que patrocinaba la cátedra de su mujer. ¿Y por qué nos hemos dado cuenta? ¿Por qué ha explosionado todo? Yo creo que hay que ser muy fino y muy escrupuloso siempre y no cuando estallan los conflictos.